El tema es que el sábado viene un cambio de hora, y es el peor de los cambios de hora. Tenemos uno en la primavera y uno en el otoño, y este cambio en la primavera lo que va a hacer es que el sol se va a levantar más tarde. No es que el sol se levante más tarde, pero nuestros relojes van a ser como si el sol se levante más tarde. O sea, nos vamos a levantar a oscura la próxima semana. Y eso, si bien es molesto, en realidad tiene un impacto sobre nuestra biología que es bien importante. Nosotros olvidamos que somos una especie diurna, o sea, somos carne y hueso, ¿cierto? Somos una especie, y como especie diurna, lo que determina cuándo comienza el día para nuestro cuerpo, eso quiere decir cuándo estamos biológicamente despiertos, es cuándo se levanta el sol. Según el adulto, puede ser un poco antes, un poco después, pero si se mueve la hora en que se levanta el sol, la hora en que tu cuerpo se despierta, está listo para andar, se atrasa. Ahora, el déficit de sueño tiene consecuencias graves, no solo porque uno está más dormido y comete más errores, pone menos atención, aprende menos en los colegios, ¿cierto? Sino que también afecta a nuestra biología, y en esta época pandémica es importante decir que afecta a nuestro sistema inmune, nuestra capacidad para pelear una infección y también nuestra respuesta a las vacunas. Ambas cosas serían un error grave en esta época pandémica, debilitarla. Para todos los grupos afectados, el más afectado son los jóvenes y los adolescentes. Yo tengo claro que la mayoría de los adultos prefieren este horario nuevo que viene, el horario de verano, el llamado horario de verano, porque vamos a tener más luz en la noche. Pero el costo de eso es que tenemos, el sol se levanta más tarde y para los niños y sobre todo los adolescentes, su biología hace que naturalmente se despierta más tarde. Naturalmente se despierta más tarde y por lo tanto su cuerpo ahora va a tener que levantarse mucho más temprano con respecto a ese horario y por lo tanto su déficit de sueño va a ser aún mayor. Como ha dicho John, hay una evidencia muy sólida que esto afecta el sueño. Al afectar el sueño y a afectar los sistemas endocrinos de hormona, esto produce obesidad, esto produce aumento de los ataques al corazón, de los infartos, esto produce hipertensión, aumenta el riesgo de diabetes, produce un sinnúmero de enfermedades, debilita todo el sistema inmune y por lo tanto aumenta la posibilidad de infección en tiempos de pandemia, aumenta la prevalencia de cánceres, genera depresiones, genera hiper irritabilidad, genera mayor consumo de alcohol, tabaco, de drogas, o sea, esto es un ecosistema muy complejo. Ahora, quiero que nos preocupa a nosotros, que esto además va en paralelo con que nuestros niños y niñas, producto de la era digital, de las pantallas, le están disputando, le están robando tiempo al sueño, porque está demostrado que los niños y niñas que están más de una hora al día, en realidad más de 30 minutos, conectados a su plataforma, videojuego, a consola, al smartphone, primero duermen menos y al mismo tiempo estos niños le roban tiempo al sueño y además las pantallas impiden considerar el sueño. Si uno da idea lo que va a ocurrir ahora en este horario de invierno, vamos a tener una tormenta perfecta, un cóctel letal. Bueno, por eso nosotros presentamos este proyecto de ley, que como les decía, al igual que otras iniciativas que hemos hecho, que han sido elaboradas en forma colaborativa a la Comisión del Futuro con el mundo científico, como la ley de neuroderechos, la ley de etiquetado de los alimentos, etcétera, etcétera, este proyecto de ley fue elaborado por el Premio Nacional de Ciencias de Ramón Latore y por John Edward con la participación de universidades y con la participación de nosotros. Lo que nosotros queremos pedir al gobierno es que le ponga urgencia y que patrocine este proyecto. Este proyecto fue a la sala hace un tiempo atrás y lo devolvieron a la Comisión de Salud porque lamentablemente nuestros senadores y senadoras no entienden esto y tienen la sensación de que es mucho más grato que en el horario de invierno tengamos más luz de la tarde. Pero eso hace casomiso y se hace expensa justamente de la salud de la población, de la vida de las personas. Esto aumenta los accidentes. Esto hace que las personas, por ejemplo, cuando lleguen a un semáforo, se queden dormidas mientras esperan. Esto hace que las personas, cuando están sentadas, rápidamente empiezan a caer en el sueño. Esto hace que los niños y niñas, como decía John, cuando están en una exposición de clases empiezan a dormir.